El nombre del proyecto es Modelo Representativo de la Propuesta de Pérez en el Naranjo de Chila. Es una localidad que se encuentra en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. También se pudo identificar, de acuerdo a lo que se estudia aquí en la Facultad de Ingeniería Civil, que cuenta con una situación de sequía, debido a que el agua que existe en la población, bueno, el agua que escurre por el río Chila, que es el que pasa cercano a la población, a las sierras de cultivo, es insuficiente para regar una superficie cultivable de más de 3.300 hectáreas. Entonces lo que estamos proponiendo nosotros es poner esta presa que nos almacene el agua que llueve en la época de lluvias para poderla utilizar durante todo el año, poderla dejar, bueno, poder tomar la que se va necesitando durante todo el año. Entonces lo que se hizo fue un estudio técnico desde el escurrimiento de la presa, qué tanto va a escurrir y ver si sí era suficiente para cubrir las áreas de cultivo. Pues más que nada es una motivación extra, ya que, pues primero que nada, uno lo aprende en la escuela, lo aprende con los profesores en la Facultad de Ingeniería Civil, después lo ve, se estudia, se identifican las áreas vulnerables y se aplica a lo que uno sabe. Entonces esto nos motiva como estudiantes a seguir estudiando, a seguirnos preparando, a seguir haciendo propuestas, ya que, pues, el proyecto se va a ir a presentar a un lugar donde se puede tomar en cuenta, donde lo van a ver, van a ver las personas, gente de gobierno, creo que va a ir hasta el presidente de la república a la inauguración. Entonces, pues, el simple hecho de estar ahí y saber que se está llevando a cabo, que se está mostrando lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer y lo que se puede hacer allá afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!